Este viernes, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia realizará una sesión para discutir y pronunciar una resolución sobre si hay o no condiciones de competencia efectiva en seis rutas de servicio de transporte marítimo de pasajeros en el norte de Quintana Roo. La COFESE informó en Internet la sesión de sus consejeros para dictaminar la investigación que inició en enero de 2015. Sin embargo, el resultado no se notificará de manera inmediata, sino hasta días después, según con el procedimiento interno, indicó una funcionaria del área de comunicación social. De acuerdo con el expediente DC-001-2020, los agentes investigados Naviera Magna S.A. de C.V., Golfo Transportación S.A. de C.V. y otros ya declararon sobre la resolución preliminar que se informó el 11 de febrero de 2021, cuando el organismo dictaminó preliminarmente la falta de competencia en el transporte marítimo de pasajeros en la modalidad de ferries en Isla Mujeres y Cozumel. La consultada exteriorizó que la investigación completa se presentará ante el Pleno para su discusión y resolución. Se trata de un procedimiento relativo a la determinación sobre condiciones de competencia efectiva previsto en el artículo 96 de la Ley Federal de Competencia Económica en el mercado de servicio de transporte marítimo de pasajeros en navegación de cabotaje en rutas con origen y o destino en la zona norte del estado de Quintana Roo. Para Notivision, Viviana Pot.